Hoy le hemos consultado a la directora de comunicaciones de Casa de Gobierno, María Andrea Matamoros, ella fue vicecanciller todo el periodo anterior y con el tema si los hondureños pueden homologar sus licencias para conducir también en España. Ya en Estados Unidos varios de estos estados ya lo aplican, pero ¿qué es la respuesta que tienen los hondureños que radican en España la directora de comunicaciones de Casa de Gobierno? La escuchamos. Se ha avanzado mucho en el tema, sobre todo en España. Las autoridades ahora que están al frente del tema miratorio y consular están en conversaciones permanentes para que pueda ya reconocerse la licencia de conducir hondureña en España. En el caso de Estados Unidos es importante dar a conocer que ya se cuenta con la matrícula consular, un proyecto que durante años fue solo un sueño de muchos hondureños que se pidió arduamente y que se logró ya poder entregar, emitir en lo que fue septiembre del año 2018. Ya se está trabajando en varios estados, por ejemplo el estado de California, uno de los estados donde mayor población hondureña hay, donde reconocen la matrícula consular como un documento de identificación para luego sacar la licencia de conducir de Estados Unidos. Igual en el estado de Washington ya se reconoce la matrícula consular como un documento importante para poder tramitar la licencia. En Estados Unidos se requiere de dos documentos de identificación personal. El hondureño cuenta con su pasaporte, pero luego no tenía esa otra opción, ya que nuestra tarjeta de identidad no cuenta con una fecha de expiración. Ya teniendo la matrícula consular, el hondureño cuenta con esos dos documentos de identificación que le permite poder obtener la licencia de conducir estadounidense. España sobre todo, como lo decía, donde tenemos por lo menos en el censo casi 100 mil hondureños ya registrados, así que sería un avance importante. Se está trabajando con Estados Unidos, ya la licencia de conducir internacional se puede utilizar en Estados Unidos.